¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa Iba a caminar, de que ibas a volar Si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar Te quiero contar, que fuiste un ángel caído del cielo, que me trajo paz Quien me enseñó a amar, lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa, que te has convertido Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada, para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón, que nunca soltaré tu mar Los invito a callar nuestras copas y brindemos por la felicidad de María Fernanda Muchas felicidades y salud Eres mi motivo Esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo Para seguir contigo Quiero que seas feliz Un mundo frente a ti Y verte sonreír Muchas gracias Porque hicieron esto posible cuando no había esperanza de que pasara Y... gracias Gracias Y mi bendición marcada Para que no te pase nada Para que no te falte nada Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré tu mano Tu mano Y te juro corazón Gracias.